Atención a Visión Deportiva, nos encontramos una vez más listos para llevarles un encuentro deportivo entre el Kiko versus Leo, dos contra tres, el equipo de Leo está conformado por Leo, el licenciado y el policía mientras que el equipo de Kiko es Kiko y el mellizo. Punto de batida, se prepara Kiko, ahora sí. Alza licenciado, se eleva Leo. Marcador en el encuentro, uno a uno. Se prepara Leo ahí. Y lo ha chequeado Kiko, que se ha centrado. Muy bien, la salva Leo al lado de la bola. Espectacular partido, espectacular encuentro, dos contra tres, Kiko y el mellizo. Paraleo, el policía y el licenciado. Ahí se eleva el mellizo. Y muy bien puesta. Espectacular partido, dos contra tres. Dos a uno el marcador. Kiko para el servicio de saque. ¡Para! ¡Ahí suECS! ¡Vånga! ¡Vamá! 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 ¡V no! ¿Vamá! ¡Vamá! ¡Vamá! A ver, ahí están, ya listos. Por poquito me tumban. Muy buen acompañamiento del mellizo. Que por poco me dañan la cámara. Allá, dos a tres el marcador. Se prepara Kiko para el servicio de saque. Y lo hace con el pie. Dos contra tres a visión deportiva. El Kiko y el mellizo. Para Leo, el licenciado y el policía. Seguimos saludando a toda la afición deportiva a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana. Y también pues a los que están por otros países. Nuestro fraterno saludo. Un abrazo. Muy buena, salvada de los muchachos. Como ven ustedes, a visión deportiva. Kiko y el mellizo. Se eleva el Kiko ahí. Y la deja muy cortita. El licenciado no ha podido llegar. Partido por 200 dólares a visión deportiva. Dos contra tres. Transmisión de José Barba Rogel. El que te pone los mejores videos. Transmitimos desde el sur de Machala. Para el Ecuador y el mundo entero. Marcador en el encuentro a visión deportiva. Va de tres, recibe seis. Muy buen acompañamiento de Kiko. Muy buena sacada. Y lo chequea también. Ojo de mula. Bote siete, recibe tres. Ahí se quedó Kiko. Gracias. 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 Ahora sí. Se prepara ahí Leo para el gancho. Leo versus Kiko y el mellizo. Bate el tesoro ahí. ¿Qué? Más información www.albertosanagustin.com Gracias por ver el video. Más información www.albertosanagustin.com Un saludo para la Yuleici de parte de Pedro Cruz. Bate 7, recibe 5. 7 para Kiko. 5 para Leo. Se prepara nuevamente Leo ahí para el gancho. Ahora si se eleva el mellizo, trata de meterla al medio. Pero muy bien cierra el policía. Ahora nuevamente se eleva Kiko. Tratando de meterla al medio. Y le ha puesto centro largo a visión deportiva. Transmisión de José Barbarogel para YouTube. El que te pone los mejores videos. Y también para Facebook. José Barbarogel. En Instagram, José Barbarogel. 1962. Y en Twitter, arroba José Barbarogel. Kiko Barbaro. Eleva Leo. tratando de poner al centro largo pero Kiko ha cerrado muy bien ahora nuevamente el turno es para Kiko mal saque de Leo se reanuda el encuentro después de un momento de de receso se eleva Kiko y la deja muy cortita 10 a 5 se lo madrugaron al licenciado seguimos saludando a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana y a todos nuestros compatriotas que se encuentran por diferentes partes del mundo marcador en el encuentro 7 para Leo 10 para el equipo de Kiko que está conformado por Kiko y el mellizo 2 contra 3 atención afición deportiva un punto para el Kiko por jugarse bueno afición deportiva se ha terminado este 15 donde ha sido ganador el equipo de Kiko que está conformado por Kiko y el mellizo sigue el encuentro segundo 15 bate 1 recibe 0 3 contra 2 ahí se eleva Eduardo el mellizo buena bola señores ahora nuevamente bueno afición deportiva les comunicamos que se han abierto han pagado medio pollo Leo ha pagado medio pollo aquí al equipo de Kiko bueno saludamos a toda nuestra sesión deportiva a todos los que nos honran con su gran sintonía pues desde aquí de Machala les envío un fuerte abrazo transmitió su servidor José Barba Rogel el que les pone los mejores videos adiós adiós adiós